En el video de hoy voy a jugar los juegos mas virales de tiktok Si, esos juegos que te aparecen en la publicidad que se ven super interesantes Veremos si la verdad vale la pena o si es que son muy malos Pasaremos de ser pobres a ser completamente ricos Revisaremos los pasaportes de algunos viajeros Y seremos capaces de eliminar a personajes gigantes Nos llevaremos una buena sorpresa o será completamente un fail Yo pensaba cuando veía los videos decía Pero porque no agarran el dinero Pero es que en verdad es super raro, se mueve super difícil Oh, está bueno, eh, está bueno Uy, quiere destruir la torre, la estatua de la libertad En verdad estuve esperando mucho tiempo para poder hacer este video Iba juntando los juegos que veía Y miren, no me han decepcionado hasta el momento Es que yo fui en mi otra vida, yo era... ¡No, se atropelló a uno! Sica arrestada, palo ¡Oh! ¿Vieron a los policías? ¿What the fuck? Vale ¿Qué? ¿Uno ya no puede tomar a gusto su juguito? Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video En el video de hoy vamos a probar los juegos que me aparecen en la publicidad de TikTok La verdad es que cuando veo ese tipo de publicidad Me dan muchísimas ganas de descargarmelo en este momento Pero tuve que aguantar para hacer este video Así que nada gente, espero que les guste mucho este video Y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es la primera vez que veo uno de mis videos También no se olviden de seguirme en mi Instagram Que vamos a llegar muy pronto a los 50.000 suscriptores Así que vayan a seguirme Y pues nada gente, yo soy AlexGo y que comience el video Ok cracks, ya nos encontramos con el primer juego que se llama Run Rich 3D Que pues bueno, básicamente Ok, aquí somos pobres Si agarro el dinero Voy siendo un poco más rico Si agarro ¡Ay! ¡Soy un vagabundo! Ok, ok, ok Ah vale, entonces no debo de agarrar las botellas de alcohol Porque me convierten en vagabundo Vale, y si agarramos esto Uy, 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 ya somos decentes Vale No, no agarré las botellas ¿Y terminé siendo qué? Vale, ya estamos en el siguiente nivel La verdad es que esto se mueve ¡Ah! ¡Es un ratero! Eso se mueve súper rápido Yo pensaba cuando veía los videos decía ¿Pero por qué no agarran el dinero? Pero es que en verdad es súper raro Se mueve súper difícil Universidad Vale, hay que agarrar la universidad porque jugamos videojuegos Nos vamos a convertir seguramente en algo no muy bueno O posiblemente... A ver, la llave, la llave Vale, no, pero es que yo quiero ser millonario ¿Cómo le hago? Es que soy estúpido para estos juegos Esto es muy fácil para mí, bro Necesito algo más Ah, vale, miren Esto me acaba de aparecer Y en teoría aquí puedo comprar propiedades Ahorita tengo una casita súper básica Miren, un cuarto súper básico Pero conforme vamos ganando dinero Ese dinero sí funciona y podemos comprar más cosas Así que ok, perfecto Vale, sigamos Uy, ese ratero No, no, no Vale, mi misión es ser rico Si llegamos a ser rico No No, qué estupidez Esas botellas bajan muchísimo Hay que ahorrar dinero Ok, nos juntamos con un esposo Uy, ese crack es millonario, creo No, 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 no No, 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 el ratero, el ratero Vale, vale, vale LinkedIn, Facebook Oh, ya soy rico Ya soy rico Tengo una playera Gucci y todo Vale No, no, ganas eso Vale Logramos ser millonarios Bueno, pues miren La verdad es que Run Rich 3D No me decepcionó Y está bueno Como para pasar el rato Como cuando vas de viaje Y no tienes nada que hacer Miren, para pasar el tiempo Está súper bien Así que vamos con el siguiente Ok, cracks Ya nos encontramos con el siguiente Y este se llama Giant Wanted Que es como que el gigante buscado Y dice que le apretemos Ok, ok, ok Esto es lo que estaba buscando Ah, vale Miren, este soy yo Está pidiendo ayuda Y Oh, está bueno, eh Está bueno Yo pensé que iba a ser un completo fail Porque muchas veces la publicidad engaña Pero no Si es realmente como lo anunciaron en TikTok Aquí dice que aumentemos el daño del arma por 100 monedas Vale, tengo 300 Así que lo vamos a aumentar Ok, vamos a aumentarlo una vez más Vale, a ver qué hace En teoría supongo que si me pidió eso es porque Ok No, 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 no No, aplastó uno Le damos en la pata Y ya tan rápido Oh, se voló Uy, está destruyendo las casas Cuidado A dormir, crack Me volaste los oídos Pero a dormir Vale, ahora estoy viendo que tengo dos gigantes Y están amenazando la ciudad Así que Vale, al primero le damos Uy, no, 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 no En la cabeza Al lobby, headshot Es muy fácil esto No No Ah, me está lanzando cosas Uy, quiere destruir la torre La estatua de la libertad A dormir, crack Boom Ok, nivel 3 Así que nos tenemos que apurar Y Ah, ahora son cuatro No, 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 no ¿A dónde vas tú? Vale Uy, el otro, miren, está lanzando una piedra A dormir, crack No, 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 no Ok, se complica, se complica No Destruyeron la estatua Qué ratas Vale, vale, vale A dormir tú Ah, tengo una bazooka ¿Y qué fue de la bazooka? Oh Buena Una botella de cerveza ¿Para qué? Miren, cracks El sniper se va llenando en porcentaje Pero no sé qué signifique eso Yo supongo que si juego otra partida y la gano Podemos llenar el sniper Y así poder pasar al siguiente juego Así que Vamos a jugar una más Ok, aquí me aparece un anuncio de warning Que significa peligro Y el muñeco ha cambiado de color Ahora es morado Así que Yo supongo que hay que subirle un poco el nivel a nuestra arma Vale, perfecto Oh, por cierto Vale, hay que empezar con Vale Vale Tenemos la bazooka Apuntamos al objetivo Con la bazooka Crick No ¿Qué hice? Ah, vale Ya nos dieron el AWM Pero para poderlo recibir Tengo que ver un anuncio Mira, ¿sabes qué? Voy a ver el anuncio Ok, cracks Ya nos encontramos con el siguiente juego Y este juego se llama Counted Master Que pues bueno Básicamente Lo que tenemos que hacer es ser un millón Ok, ¿a qué les ganamos? Ah, vale, vale Lo multiplicamos por 5 Ahora somos 135 En teoría le vamos a ganar a estos Vale, vale Supongo que ustedes han visto Esto Oh Supongo que ustedes han visto Este tipo de juegos en TikTok En verdad Estuve esperando mucho tiempo Para poder hacer este video Iba juntando los juegos que veía Y miren No me han decepcionado hasta el momento Vamos a jugar el siguiente nivel Lo mismo que en el anterior Podemos subir de nivel a nuestro muñeco Pero no Hay que jugar así Ok Más 100 muñequitos Vale, aquí le ganamos fácil Fácil, crack Fácil Ok Ok Aquí también Vale Es mejor si lo multiplicamos por 3 A que nos sume solo 40 Pero nos quitaron ahí como 50 mil Yo cuando veo este tipo de anuncios Veo que los que lo juegan En el anuncio Lo juegan súper mal Esta es la forma en la que se tiene que jugar Crack Vale, miren Ya tenemos 300 monedas Así que hay que Hay que subirle de nivel Ah, no No subes de nivel Simplemente te dan un muñequito más Pues mira La verdad es que por 100 monedas No conviene, crack Vale Más 80 Ok, aquí les ganamos súper fácil Súper fácil Tenemos ya 43 Ah, más 60 Claro que sí Uy Vale, 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 vale Más 2 o por 3 No, por 3 crack No, pero es que esto quita un montón Bonificación Ok Más 10 Más 80 Más 40 Más 40 Bueno, no estuvo tan mal Ah, vale Ya vamos a pelear contra este crack Uy, lo mandamos para el lobby Está bueno el juego, eh Está bueno Igual es un juego que te sirve como para cuando estás de viaje y tal Pero miren Está bueno Y lo que me gusta es que sí tienes un progreso Porque pues vas aumentando Vas teniendo cosméticos Y ya cuando menos sientes Empiezas el juego con 50 mil muñequitos Y eso está divertido, cracks Ok, cracks Estuve jugando un poco Para poder desbloquear la tienda Que miren Se consigue con 500 monedas Y ahora tenemos como un Among Us Vale Nos lo equipamos Y cual Ah, creo que ya cambió mi Among Us Vale Igual ya les cambié el color Ya somos de color verde Uy, esta casi la perdemos, eh Vale Aquí lo multiplicamos por 5 Sí se pone un poco más difícil No tanto Pero sí un poco Como que te ponen más obstáculos Ok Aquí hagamos más 70 aliados Perfecto Una bonificación Uy, a ver si podemos ganar A ver si podemos ganar 80 Oh, perfecto Le dimos al 80 No, ahora este Uy, el policía Pero somos los Among Us Buena, Crick Ah, vale Me van a dar diamantes Bueno, mira Pues por 5 Tampoco es tan difícil Darle al por 5, Crack Mira Por 5 Uh, 100 diamantes Crack Pues miren La verdad Este juego está divertido Así que vamos Al siguiente Vale, gente Ya nos encontramos Con el siguiente juego Y este juego se llama Rope Saber 3D Que pues bueno Básicamente Tenemos que detener Distintos vehículos Con cuerdas Si no han entendido Miren Básicamente Por ejemplo Aquí Unimos este Con esto Y Tenemos que cuidar De que esta persona de negro No sea atropellada Perfecto Super fácil el primer nivel Pero con cada nivel Se va poniendo Más complicado Miren Por ejemplo Aquí Nivel 2 Ok Ah, pero tenemos Un límite de cuerda Miren El límite está arriba Ok, ya colocamos La primera cuerda Y ahora colocamos La segunda No sé por qué Ahora le tuvimos Que poner más cuerda Ah, porque el auto Va más rápido Uy, rompió la primera Eh, con la tontería Vale Siguiente nivel Vale, ahora es un camión Ahora es un super camión Vale Creo que es más Es fácil Si le hago así Y si luego le hago así A ver Esperemos que esto aguante Esperemos que esto aguante Vamos Oh, super fácil Crick Ah, ya solo nos falta Un nivel para poder Pasar al siguiente mapa Vale Uy, este auto Es un deportivo Miren, pues si hacemos esto Y si hacemos esto Y luego hacemos esto Es que yo fui En mi otra vida Yo era Oh No, se atropelló a uno Yo iba a decir Que era un profesional Pero no Y están felices What the fuck Vale, vale Entonces mi técnica fue Un poco Fail Vale Ponemos esto por aquí Miren Eso no creo que aguante La verdad A ver Y si unimos este con este Y este No, ya no tengo cuerda Bueno, pues mira Este lo quitamos Y ponemos Así Creo que así aguanta más Vale Eh, no se puso Oh Pero lo salvamos Bien hecho Bien hecho Vale, vale Si se pone un poco más difícil E incluso he visto Que en algunos niveles Ya no son autos Sino aviones Ok, aquí a este crack Se le quedó trabado Su camión Y va a pasar el tren Miren, estamos sobre las 10 del tren Tenemos 100 metros de cuerda ¿Eran 100 o 1000? Creo que si eran 100 Según yo Ah, ahora son cadenas Vale Pues a ver si eso funciona A ver si eso funciona No supe en el que hice Pero logramos detener el tren Uy, que fácil, eh Está bueno Está bueno Porque este sí te hace pensar Ok, vamos a jugar este último nivel Que en teoría hay postes A ver Y si unimos este poste con este Este con este Este con este Este con este Tengo 20 metros de cuerda No Ya no me alcanzó Bueno, a ver ¿Y eso para qué es? Ah, es para que aguanten el tren Ah, vale Bien hecho Lo pasamos con 3 estrellas Uy, somos unos cracks en esto Y ya por último Estamos con este juego Que se llama Airport Security Que pues bueno Básicamente somos la seguridad En un aeropuerto Y aquí dice que Seleccionemos a nuestro personaje Vale, pues miren Está un oficial Y una oficial Vale, pues yo soy hombre Así que voy a elegir a la mujer No, no es cierto Ah, es igual, es igual Vale, pues elijo Estos, elijo estos Ok, comenzamos con el primero Y dice Hi, my name is Tim Cruz Y su pasaporte dice Que se llama Han González Miren Este crack nos está diciendo Que se llama Tim Cruz Y su pasaporte Dice que se llama Han González A ver, hay que inspeccionarlo Dice Hay algo que está malo En la información Lo arrestamos Ah, ok Le tenemos que hacer así No Arrestado, Crick Arrestado Tú estás diciendo Que eres una persona Que no eres Ok, el siguiente dice Mi nombre es Jackson Moore Ok, su nombre dice Jackson Moore Perfecto Aceptado, Crack Puedes viajar a tu destino Vale, la siguiente chica Hola, mi nombre es Mary Johnson Ah, sospechoso, eh Subraya la información Incorrecta Dice Mira Pues tu nombre No es Mary Johnson Porque tu pasaporte Dice que eres Ivana Tinkle Así que arrestada Palobi Oh Vieron a los policías What the fuck Vale Ah, ok El primer nivel Súper fácil Vale, vamos con el siguiente Eh, desbloqueamos Un nuevo outfit Ok, ahora el siguiente nivel Es como En donde pasas Para que no te detectes Que tengas algo de metal O algo así Así que este crack Acaba de pasar Pero miren Se ve que tiene un plátano Un pato Y una arma Miren Un plátano Un pato Y un arma A ver Y si lo inspeccionamos Ok Dice Encuentra todos los ítems Vale Uy, ahí encontramos El La arma Aquí encontramos el plátano Y aquí encontramos el pato ¿Qué pasa, crack? ¿Por qué andas llevando un pato al aeropuerto? Mira Traías una pistola Así que tenemos que arrestar, crack Ok Siguiente persona Y este crack No trae No, no trae nada en el cuerpo Así que puedes pasar, crack Puedes pasar Que pase el siguiente Vale, una chica Ah A ver Ah, no Es solo su ropa Vale, perfecto Puedes pasar tú también, chica No puede ser posible Otro anuncio Ah, ok Ya para finalizar, cracks Vamos a entrevistar a las personas Que detuvimos Para preguntarles ¿Por qué tienen O por qué llevaban esas cosas? Dice este crack Este crack dice ¿Por qué estoy aquí? Nosotros le vamos a responder ¿Por qué tenías un arma contigo? Eh, weird No sé qué sea Pero, ok Tú estás aquí Porque tenías un arma, crack Tenías un arma en tu cuerpo Dice Relájate Es solo un Un recuerdo Un souvenir Ok, las respuestas posibles son Nunca Me den Eh, no sé qué sea eso Pero lo que sí entiendo Es que dice Eso no es Eso es real E ilegal Sí, crack El arma que traías Es real E ilegal No puedes viajar con eso Así que no, crack Eso Esos Esas mentiras Vas a otro lado Dice Pero yo pagué mucho por ella Eh, no me importa O te vamos a devolver el dinero Mira, ¿sabes qué? Eso es algo que no me importa, crack Eso es algo que no me importa ¡Ah! Ya llegó el policía Bien hecho, crack Ok Completamos el nivel Y logramos capturar a una persona Este juego está muy bueno Porque está muy entretenido Y realmente simula una situación Que podría ocurrir en un aeropuerto Así que Pues, GG, crack Pues, bueno, gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así No se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez Que ver uno de mis videos Comenten ¿Qué les ha parecido este video? Y también Comentenme ¿Qué otros juegos quieren que juguemos? Que sean de este tipo Y pues, nada, gente Yo soy AlexGo Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!